Es que el gobierno socialcomunista, del Partido Socialista y de Podemos, que ha llevado a la ruina económica de España, que ha sido responsable por omisión, por ocultación de datos y por negligencia y por aplicar su agenda ideológica de la muerte de más de 50.000 españoles, no es quien para venir a dar lecciones de si en la Comunidad de Madrid se está haciendo bien o mal. Lo menos que podrían hacer después de pedir perdón. Es callarse, porque el colmo de los colmos es que Madrid, la capital de España, la que ha sufrido el mayor azote del coronavirus, la que se vio abandonada, es que parece que ya se han olvidado que quien tenía el mando único era el Ministerio de Sanidad. Y ahora resulta que hay que echar balones fuera. Hay que reconocerles, yo lo digo con toda honradez, hay que reconocerles que son unos maestros de la demagogia política. Cuando han llevado al extremo económico, al extremo social, a la ruina institucional, cuando han hecho un papelón en el mundo siendo el gobierno que ha llevado a los peores índices en cuanto a número de contagios y muertes, ahora largan los balones a la Comunidad de Madrid, ellos no tienen ninguna responsabilidad y toda la culpa la tiene Pepito o Juanito. Y el gobierno de la Comunidad de Madrid no tiene ningún tipo de responsabilidad. No lo he interrumpido. Entonces, lo que nosotros decimos es que, y encima el colmo de los colmos, es que cuando alguien considera que vuelven a extralimitarse en la ley, como hicieron con aquel estado de excepción, aunque era un estado de alarma encubierto en excepción, vulnerando derechos fundamentales, cuando alguien considera que las medidas que quieren tomar se extralimitan del derecho y se acude a los tribunales, recuerdo que estamos en un estado de derecho, lo digo para aquellos que siguen creyendo que esto ya es Cuba o Venezuela, esto es un estado de derecho, si acude a los tribunales, jueces imparciales, objetivos, que dicen no le puedo ratificar estas medidas, resulta que escuchamos, y con eso termino la rosa, resulta que tenemos que escuchar en esta mesa que la culpa la tienen aquellos que van a los tribunales porque crean desconcierto. No, la culpa la tienen los que quieren aplicar un estado de excepción totalitario en España.